En la Colonia 25 de Julio, en la Alcaldía de Gustavo Madero hay un poste que se encuentra casi a punto de caer por una fractura que tiene desde la base de la parte más baja del poste. La energía eléctrica se ve afectada y hay ocasiones en que se va y tarda en volver. Hay que hacer mención que a solo unos metros de distancia de este poste se encuentra una cámara de las AC5. Su ubicación es 20 de noviembre, Casa Esquina, Colonia 25 de Julio, en la Alcaldía de Gustavo Madero. La Campania es 10 de kilהamas. 41 de Pamela 25 de Julio, en la Alcaldía de Colonia 25 de Julio en la Alcaldía y Encon Startاف a la Segura認為 que está el Mundo pasado. La Cala 25 de Julio en Alcaldía de Gustavo Madero. La Salta 26 de Julio en la Salta 26 de Julio en el piscabilidad guardedlementos. La Comparación está Tuame de Gustavo Madero. La Tras 4 de Julio en la Salta 26 de Julio en la Salta 28 de Julio y el Opusión Caducia del Julio en Apóstol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.